Pues bueno, sí, porque el otro estaba como más... Sí, pero sí tiene el video del cable bus. Ya sé, caray. Ay, Dios mío, Dios mío. Muy bien, pues ya estamos aquí de vuelta en 89.7 FM para platicar más del mundo de la tecnología. Y por supuesto, ya está acá mi querida Alexa de Geekzilla. ¿Cómo andamos, Alexa? Hola, viejito. Muy bien. ¿Y tú? Todo bien, bien. Cuéntamelo todo. Pues mira, es que yo quiero decir algo. ¿Lo puedo decir? Claro, tú puedes decir lo que quieras. Resulta, resalta. Está bien, está bien. Y es que, fíjate que ahora que ya ando viendo esa onda de la Casa de los Famosos, ya también mi papá lo ve. Ah, sí, ya estás induciendo a toda la familia. Sí, ya, ya, ya. Entonces, pues bueno, así andamos viendo. Estás muy pegada. Cuéntame, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Pues mira, vamos a hablar de las diferencias entre Threads y Twitter. Ok, ok, ok. ¿Cuáles son las principales diferencias? Es muy importante ya tenerlas en cuenta, aunque se ven prácticamente igual. Se ven prácticamente igual, pero primero que es Threads. Es una aplicación creada por Meta. Ajá, que son los que tienen WhatsApp, Facebook, Instagram. Sí, todo eso. Los de Mark Zuckerberg. Así es, que le vino a hacer básicamente la competencia a Twitter. Ajá, así es. Pero es que es básicamente igual, o sea, se ve igualita. Y hemos pasado por toda esta evolución de las redes sociales. Y creo que ninguna red social ha sido muy parecida. O sea, digo, a mí no me tocó Metro Vlog. ¡Metro Vlog! ¡Metro Vlog! ¡Metro Vlog! Ajá. Eso yo no se ve, ¿verdad? ¡Ah, sí! Se escucha. ¿Metro Vlog? ¿Metro Vlog? ¿Hai Five? A mí no. ¿Hai Five sí? ¿Hai Five sí? Pero así ya a finales, pero ya yo... ¿Myspace? No, cero. A mí Myspace también me tocó. Pero bueno, sí, exacto. Y que eran muy parecidas. Ajá. Y ninguna era igual a otra. Creo que en Hi Five, pues, podías poner, este, la interfaz era muy diferente. Eran muy diferentes. Cuando salió Facebook y Twitter y... Sí, sí, sí. Pero estas, si son... Es una vil copia. Sí, claro, pero a ver. Ahora vamos a ver las diferencias. En Threads no existen hashtags. Ok. Y en Twitter, pues, sí. Ya puedes poner tu gatito. Puedes escribir hasta 500 caracteres. En Twitter te los limita. Son como 280. Ok, o sea, Threads tiene más. Sí, así es. Ok. En Threads puedes publicar hasta 10 fotos. Puedes subir videos de duración hasta 5 minutos. Ay, es bastantito. Sí, en Twitter puedes editar tus tweets de los primeros 30 minutos. Y en Threads, pues, ya te moleste. Ya te moleste. Ya no hay... Ya no hay edición. Ya no hay edición. Y, obviamente, los hilos, los hilos de Threads y los de Twitter son igual. Que, al final de cuentas, es una manera de hacer... Decían que les gustaba mucho la idea de hacer comunidades, ¿no? Y de hacer conversaciones y que para eso eran los hilos. Sí, así es. Pero hay algo muy importante que la ventaja de Threads es que, este, ahora que lo descargas, pues, obviamente, les avisa a todos tus usuarios, bueno, a tus seguidores de Instagram. Y, de inmediato, pues, ya no tienes que crear una comunidad como en Twitter. Sí, que al final de cuentas sí arrancas de cero. Fíjate, yo la abrí súper animoso, subí unas cosas. O sea, no la había abierto en un ratote, este, la de Threads. Pero sí, les aviso a los de Insta. Ya voy en 1,275. Ah, jale. Ah, jale. Y que te sigan. Sí, que me sigan. Digo, está igual. Es como el mismo de Insta. Sí, claro. Pero bueno, ok, ¿y qué otra? Y, este, y, pues, obviamente, en Threads no se puede publicar contenido... ¿Explícito? Explícito. ¿Ni de violencia? Ni de violencia. Ni de odio, ¿no? Sí, sí, eso sí está prohibido ahí en Threads, pero, pues, bueno. Sí, porque el otro está como más. Y hoy en día sí tiene el video del cable bus. Ya sé, caray. Ay, Dios mío, Dios mío. Sí, está muy cañón. Oye, bueno, si quieren saber de estas y más diferencias... Eso es todo. Muchas gracias, Alexa. Vámonos, mientras, con más música, no se despeguen. Esto es el Cheterea.7 FM, lo más top.